Hola, soy Alberto, soy vuestro profesor de español. Hoy vamos a repasar los números. Este número es el mil uno, mil uno. Este número es el mil once, mil once. Este número es el mil ciento once, mil ciento once. Este número es el diez mil diez, diez mil diez. Este número es el diez mil cien, diez mil cien. Este número es el once mil, once mil, once mil. Este número es el cien mil cien, cien mil cien. Este número es el ciento un mil, cien to un mil, cien to un mil. Este número es el cien mil diez, cien mil diez. Este número es el cien to diez mil. Cien to diez mil. Bien, espero que os haya servido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, hasta luego, adiós.